No hay ninguna guerra del cerdo de Bío y Cazares, acá no es que es jóvenes contra viejos como lo planteaba alguien por ahí, no es eso, pero no es eso, acá lo que hay... Bueno, sí, acá lo que planteaba Mauro, acá lo que hay es una decisión del gobierno de entregar una cabeza, que es la cabeza de Marcelo, lamentablemente, porque la verdad yo también lo quiero mucho a Marcelo Araujo, la de Julio Ricardo y la de Alejandro Apo para decir, ven, de acá en más profesionalizamos el fútbol, que yo lo quiero ver igual, eh. Que ahora a partir con Marcelo Tinelli y de ese sport, no hablamos más de política, contratamos a Barqui, a Clos, a todo, a la Torre, etcétera, etcétera, y hablamos solamente de fútbol. Bueno, pero el parado de Marcelo Apo, parece que los argentinos no nos conforman nada, porque mientras lo hacía Marcelo Araujo, todo el mundo se quejaba y hablaba del panfleto que hacía Marcelo mientras relataba el fútbol. Yo que no miro fútbol, lo escuchaba de... Lo que no termine de decir Marcelo, es que... Y ahora, esperá, esperá, y ahora que buscan a alguien que lo administre y no sea el Estado, está mal, porque corre lo que no quería más. No, 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 no. Pero que esos 1.500 millones de pesos, que muy bien, Marco Pablo, que son 1.410 millones de pesos, no salgan más del sector público, salgan del financiamiento privado. ¿Para qué deje de ser una pérdida? ¿No dicen que no hay financiamiento privado? ¿Para qué? Son dos cosas separadas. Primero, reiteramos lo del dinero que se invierte en que el fútbol sea para todos. Es 975 millones que van redistribuidos a los clubes anualmente. Sin ningún control. Lo que sale... Perdón, Pablo, por favor, es importante para no confundir. Sí, que son de un nivel preocupante. Agradecemos aparte la administración de los clubes. Esa es una cosa diferente. Esa guita va a ir. Vos estás muy dolido con el tema de AFA de Londona y mezclás todo. 200 millones sale fútbol para todos. No me duele nada. 200 millones salen las transmisiones. 200, no 1.500. Las transmisiones salen 200. La sumatoria son 1.500 millones de dólares. Pará, pero también están los derechos del mundial, derechos eliminatorios. Eso es apagio. ¿Quién paga eso? Nosotros. ¿El Estado? Lo que yo digo, Pablo...